Voy a preguntar, ¿quién es el que tiene más pegue a ver de aquí? A ver, ¿quién es el rompecorazones? ¿Por qué? ¿Por qué Damien se esconde? A ver, Damien. Oye, ¿es el rompecorazones de aquí? Pues dicen, pero no creo, no es cierto. Todo el mundo se está riendo. Yo creo que sí, oye, porque todos te cuchillaron, ¿eh? Oye, ¿tienes novia? No, no tengo. Híjole, híjole. Si tuvieras un detector de mentiras, ahí te hubiera pi, pi, pi. Pero con todos. También a ti sí conté que te pregunté que si eras muy aplicado a haber estado... ¿Quién se va a casar? A ver, ven para acá. ¿Cómo que te vas a casar? ¿No que te debes a las admiradoras? No, no, claro que no. Quiero desmentir esa mentira. No, no me voy a casar. Gracias a Dios ahorita, pues no. Libre. ¿Estás muy enamorado? ¿Bien correspondido o qué? Pues nada más de la música. Y bueno, pues ahí están lo que dicen, las mentiras que dicen los truenos. ¿Les creeremos? Claro que les creeremos. Así es que continúen con nosotros. Sigan los de reporte. A ver, inviten a la gente, por favor, Félix. Ok, pues invitamos a la gente para que llamen, para que estén aquí pendientes de Hit Grupero, el mejor programa de aquí, este, grupero de aquí, de la región, por aquí. Este... Opa. Vamos a pedirle a la gente que se sigan comunicando, que sigan. Estamos aquí al aire, 100% al aire, en vivo, de todo color, aquí las de Música de los Tronos del Norte, aquí es Hit Grupero. Y este, voy a enviar un saludo, un pequeño saludo para la familia, para la familia alemán, que nos está escuchando, que nos está viendo, que no se pierda Hit Grupero. Saludos para ellos.